¡Suscríbete al canal! Estamos en el Royal de Cameron Complex, este hotel ubicado en Bucerías, Nayarit, parte de la Riviera Nayarit, está bastante bien, es un hotel económico, pero al mismo tiempo te ofrece muy buena calidad por tu dinero. Está en una, al final de esta callecita en donde la verdad encuentras de todo, hay joyería, artesanías, los tours, farmacia y más allá al fondo, no sé si les alcanza a grabar después, pero hay Oxxo, hay Unchedrawi, Bancos. La verdad está muy bien ubicado, yo no me imaginaba que aquí en Bucerías, vaya, iba a estar en una zona con tantas cosas alrededor. Vamos a conocerlo. Este hotel es muy, muy pedido, tenemos muchos viajeros para acá cada año y también es muy buscado por grupos, que es justo como venimos esta vez. Ahorita está un grupo a punto de salir. Vamos a darnos la vuelta porque se están tomando la foto y ahorita les muestro la recepción, aunque esta es la recepción para individuales, del otro lado, del lado tropical, este es el lado flamingos, del lado tropical, está la recepción para grupos y el checkout, si es aquí para todos, grupos, individuales, etcétera. Miren, aquí tienen el resguardo de maletas para cuando llegan temprano o ya se van a ir. Y aquí está la recepción, no vamos a hablar muy fuerte, están ahorita haciendo sus checkouts. Este lugar es muy tranquilo, aquí en la noche se vienen las personas a pasar el momento aquí un rato, lo van a ver cuando grabe el hotel de noche. Bueno, vamos a lo que sigue. Esta área donde tienen ahorita las maletas en resguardo, normalmente es un área de descanso. Aquí se traen su bebidita del mismo bar del lobby que vamos a ver ahorita. Miren, este es el bar del lobby que ahorita está haciendo la recepción de un grupo. Aquí es donde nos reciben a los grupos, así nos recibieron a nosotros también. Y de este lado está el bar, pero el bar abre hasta las 10 de la mañana. Algo que nos gustó mucho es que tiene una carta de bebidas. Como en los ríos. Bueno, si llegan en un grupo, así los van a recibir. Este hotel está tan grande, que está dividido en varios bloques, son 6 en total. Ahorita junto a la recepción está el bloque 2. Cada bloque es un conjunto de habitaciones, no es otra cosa. Pero, pues sí está muy grande, entonces lo tuvieron que dividir por lo que vemos. Y allá al fondo está uno de los restaurantes a la carta, que yo creo que ya no vamos a alcanzar a venir. Ah, porque esa es otra. Se llenan rapidísimo, a las 8 liberan las reservas. Y todo el mundo se tiene que meter a la A para reservar. Entonces, yo creo que ya no alcanzamos. Caso de que allá está, el de estilo brasileño, en el bloque 2. Vamos ahora del lado de las albercas, porque esa es la otra. Cada bloque tiene sus albercas, su bar. Aquí no te va a faltar bebida ni albercas. Tampoco falta comida, pero eso sí hay que ir a los lugares específicos. Por ejemplo, aquí estamos en la alberca del bloque 2. Es la alberca principal, si no mal recuerdo. Y de este lado está el restaurante de desayuno Flamingos. Aquí es donde te reciben en las reservas de grupo. Es el restaurante donde tomas tu desayuno al llegar. Y algo que nos llamó también mucho la atención, travelers, es que todos los días están limpiando las albercas. Ya nos habían dicho que en este hotel estaba muy limpio. Y sí, confirmamos, todos los días las aspiran. Todos los días que hemos estado, nos levantamos temprano y vemos que están aspirando. Junto al bar del lobby está una de las tiendas de regalos. Aquí también tienen algunas cosas interesantes, como algunas botanitas. Y no estoy seguro si algunos medicamentos a esta no ha entrado. Hay dos de estas. Una está de este lado, que es el lado Flamingos, y otra del lado Tropical. Se las voy a enseñar también. Junto a la alberca principal, está este pequeño como teatro. Aquí hacen algunos eventos en la noche, tocan. El otro día había un karaoke. Estuvo una bandita de rock. Cuando ponga el hotel de noche, se los voy a mostrar también. Este es el centro de actividades. Este abre a las 9. Aquí les ponen un pizarrón con todas las actividades del día. Y este que está aquí frente al mar es el bloque 1. Solo el bloque 1 tiene vista directa al mar. En todas sus habitaciones. Terminando el bloque 1 está donde te entregan las toallas, el toallero. Aquí no hay tarjetas para toallas ni nada de eso. Aquí llegas con tu número de habitación y te dan tu toalla. Nada más que abren a las 9, cierran a las 6. Si a las 6 de la tarde no entregaste tu toalla, la puedes entregar al siguiente día. Y aquí tenemos la otra alberca. Esta alberca le corresponde tanto al bloque 1 como al bloque 3, que es el que está allá al fondo. Todo esto es el bloque 3. El bloque 1. Y tenemos aquí nuestro ajedrez gigante clásico en muchos hoteles. En estas mismas albercas del bloque 3 y bloque 1 está esta como de hidromasaje. Pero la vimos usada por niños como chapoteadero todos los días. Y aquí a un ladito está la zona tropical, que le llaman. Este es el restaurante tropical, que es la contraparte del Flamingos. Aquí también son desayunos y cenas buffet. Y la comida buffet en ambos. Pueden ir al que quieran de los dos, no tienen ningún problema eso. Ya estamos en el desayuno en el restaurante El Tropical. Me pasé primero porque, bueno, ya no hay fila, pero hace rato había muchísima fila aquí. Y esta es la sección de los huevitos al gusto. Como pueden ver, hay varias opciones. Te los hacen como tipo omelette, te los hacen como huevito estrellado. Aquí tienen un tocinito y sus salsas. De este lado tenemos pan con mantequilla y hot cakes o pancakes. Y aquí está todo para lo que le pongan. Vamos a los platillos. Ah, miren, primero aquí está el pan. Este es el pan saladito. Hay otra sección de pan dulce. Y aquí hay otra estación de huevitos al gusto. Aquí está todo lo que le pueden poner. Y sus salsitas. Tenemos huevitos cocidos, unos sopecitos, frijolitos. Ya casi van a cerrar, ya estamos en las últimas. Aquí están huevitos revueltos. Estaba muy rico, unos nopalitos con chorizo, platanitos y papas. De este lado tenemos para que se hagan sus chilaquiles. Y por acá la estación de ensaladas. Todo para que se armen sus ensaladitas. Por acá tenemos avena. Y esta es la sección de pan dulce. Ya quitaron varios porque ya, les digo, ya van a cerrar ahorita. Chocolate caliente. Y por último, tenemos la frutita. Aquí está toda la sección de fruta. Ah, miren, de este lado tenemos los cereales. Y leche saborizada. Esto es trables. Este es el desayuno. Y este de aquí es el bloque 4 y su propia alberca para el bloque 4. Y como ven, como les digo, todos los días se están limpiando. Eso nos parece muy padre trables porque están muy limpias las albercas. Para tanta gente que las usa, todos los días las limpian. En la noche también, solamente que la aspirada la hacen por la mañana. Aquí es donde están aspirándolas. Bueno, este es el bloque 4. Vamos al bloque 5, que es donde nos quedamos nosotros. Antes de pasar al bloque 5, esta es la segunda recepción. La recepción tropical. Aquí es donde nos recibieron en el grupo de inicio. Y tiene su propia tiendita. Les digo que no veo medicamentos, pero afuera hay farmacias. Ahorita las van a ver. Vamos al bloque 5. Cuando vimos algunos videos de este hotel, decían, no, es que el bloque 5 y el 6 hay que cruzar la calle. Travelers, esta es la calle que hay que cruzar. Yo creía que era algo peor. Apenas pasamos allá y ya está el mar. O sea, el bloque 4 donde estábamos hace ratito. Entonces no, no fue una caminata nada desagradable. Este es el bloque 5. Es en el que nos estamos quedando. Este bloque es solo adultos. Aquí en las albercas no se permiten niños. De hecho, sí nos ha tocado ver que se vienen del bloque de enseguida, que es el bloque 6. Se meten algunos niños a la alberca y les piden a sus papás que por favor no, que en este lugar no es. Y de este lado están los restaurantes de especialidad, que son el wok y el jap-hap. Pero cuando hay mucha demanda, muchas personas, cuando la ocupación es alta, se usan también como desayunos para aligerar la carga de los otros dos restaurantes. Y como cada bloque, este también tiene su propio bar. El bar Keiko. Este es el bar. Y también tiene su carta de bebidas como todos. Travelers, ya estamos en la habitación. Es la 5422. Me llama la atención que esta no es con tarjetitas, es con llave, nada más para que lo contemplen. Vamos a entrar. La verdad se ve bastante bien. Es una cama king size. Su telefonito, su control remoto, lamparitas. La verdad me gusta, se ve bien. De este lado tenemos su pantalla, su buró, botecito de basura, espejo. Una mesa con dos sillas. Ahí está mi mochila. Aquí está para poner la maleta. Nuestras maletas. De este lado vamos a ver qué tenemos. Vamos a cerrar la puerta. Este es el closet que hay en el closet. Tenemos una cobijita extra, unos ganchitos y la caja fuerte. La caja fuerte les entregan la llave en recepción también. A veces no está lista, la tienen que pedir. A nosotros sí nos la entregaron al momento. De este lado, ¿qué hay? Tenemos el baño, su taza normalita. Tenemos secadora para que lo contemplen. Sus amenidades de baño. Y este es su lavabo, su espejo. Dos toallitas para manos. Y esta es la regadera. Una regadera pues muy sencillita. Se ve bien. ¿Cuántas toallas tenemos? Nos ponen tres toallas, aunque somos dos huéspedes. Está bien, recordemos que este es un hotel económico. No hay nada detrás de la puerta. Vamos a ver la vista que nos tocó. ¿Qué hay en la vista? Ah, no sé si les mostré. Aquí está el aire acondicionado y su control. Ahora sí, ¿qué hay de vista? Nos tocó vista a la piscina. Estamos en el cuarto piso. Y este es el bloque cinco, que es el bloque solo adultos. O sea, sé que aquí es para estar relax. Son solamente habitaciones para parejas sin hijos o para personas que vienen solas. Muy, muy tranquilo la verdad. Aquí está el colgador. Miren. Ahí está la instrucción. Por favor, no colgar en los barandales. Ya vimos, como siempre, hay gente que no sigue las reglas. Lo mejor es que esté en el colgador. Y pues, eso es todo, travelers. Ah, algo importante. No hay elevador. Solo un bloque tiene elevador y este no es. Así es que si vienen con personas con capacidades diferentes o personas mayores, pedir en un piso inferior o en un bloque con elevador. Bloque cinco solo adultos, no tiene elevador. Pero la habitación está bastante bien. No sé qué opinan ustedes. Dejen ahí en los comentarios. Si ya han estado aquí, a mí se me hace bien para el nivel y el precio de este hotel. Vamos al bloque seis. Para ir al bloque seis hay dos opciones desde aquí. Podemos irnos caminando desde la calle y tomar una entrada como esta o cruzar a través de los pasillos que hay entre los dos bloques, que es el que está ahí. En este caso, vámonos por la calle para que vean la entrada principal. El bloque seis va a ser el bloque más alejado. Hay que caminar por toda esta calle. Realmente nadie se viene por aquí. Todo mundo cruza por el bloque cinco. Pero nada más para que se den una idea de qué tan lejos está la entrada. Aquí estamos en la entrada del bloque seis. Y este bloque sí es para familias. De hecho, se nos hizo que es el bloque con una de las albercas más grandes. Y cuando venimos a verlo en la tarde estaba llenísimo aquí. Como les digo, cada bloque tiene su propio bar. En este caso está aquí enfrentito. Ese es el bar de este bloque. Y en este bloque encontramos dos restaurantes de especialidad. El mexicano, que tienen aquí enfrente. Este es el restaurante que en la noche se vuelve mexicano. Y enseguida está el italiano. Al fondo está el spa. Este spa, por cierto, cuenta con temazcal. Para los que les gusta el temazcal. Miren, este es el italiano. Y aquí está el spa. Aquí está el gimnasio. Vamos a verlo. Buenos días. Buenos días. Vengo a conocer el gimnasio. ¿Se puede? Claro. Gracias. Miren, traboles. Este es el gimnasio. Está pequeño, pero está bien porque parece que nadie viene a usarlo. Este sí es un gimnasio que estuvo solo todo el tiempo que estuvimos aquí. Y allá al fondo está el temazcal. Aquí mismo en el spa, si se fijan, está todo el servicio de uñas, manicure, pedicure. Eso es con costo extra, obviamente. El gimnasio no. El gimnasio sí está incluido dentro de su todo incluido. Como les decía, desde aquí del bloque 6, hay un pasillo que te conecta al bloque 5. Vamos para allá. Y aquí está. La mayoría de las personas usan este pasillo para pasar al bloque 5 y de ahí a los demás bloques o a las demás instalaciones del hotel. Trable, nos llamó la atención que hay una ambulancia aquí disponible para cualquier urgencia. Es parte del hotel. Y no sé si ya les comenté, pero cruzando la calle hay de todo. Desde artesanías, joyería, farmacias, de todo. Pero repito, una de las cosas que más nos llamó la atención es que tiene una ambulancia para emergencias en caso de que algo pase. Ojalá que no. Ojalá que nunca le suceda. Pero ya saben que existe y está pues aquí a un ladito de recepción. Travelers, justo cruzando la calle está el estacionamiento. Y allá al fondo está el teatro. Ese lo vamos a ver en la noche también. Ahí es donde son los shows nocturnos. Y a un ladito hay un lugar que se nos hizo muy importante, muy interesante. Que son las bicicletas. El hotel tiene préstamo de bicicletas de 9 a 1 y de 2 a 6 de la tarde. Ustedes nada más vienen con muy buena actitud y con tenis. Es lo único que nos dijeron. Que si tienen que traer tenis, sneakers, no se puede venir en chanclas. Y tienen acceso a todas las bicicletas que están aquí con su casco. Miren, de hecho desde las 8 ya está funcionando. Ahorita son las 8 de la mañana precisamente. Está súper bien Travelers. Aprovechen porque es un parte del todo incluido. Vamos a lo que sigue. Travelers, como siempre, ya saben que me gusta grabar los hoteles de noche. Y pues este no va a ser la excepción. Vamos a ver qué tal está la iluminación en el de Cameron Complex. Miren, esta es la recepción de noche. Bastante gente hoy aquí. De hecho el hotel, todas las noches que hemos estado, nunca está tranquilo. Siempre hay música, siempre hay fiestas. O sea, si ustedes son fiesteros, este hotel es para ustedes. Este es el bar de lobby de noche. Vamos a ver qué tal. A diferencia de otros hoteles, las albercas no están iluminadas durante la noche. Allá en el fondo es el buffet de cena. Travelers, vamos entrando al restaurante Flamingos para la cena. Buenas noches. Este es el que también funciona como buffet de desayuno. Tiene su barecito. Esta zona no está funcionando, pero les quiero mostrar lo que sigue. Vamos a ver. Miren, tiene su sección de panecitos y galletas. Su sección de ensaladas. El guacamole está muy rico y las salsitas también, todo este pico de gallo. Sus postres. Pero vamos a ver la sección de comidas que nos gustó mucho. Tenemos frijolitos charros, berenjenas en tempura, algunos vegetales, las salchichitas que estaban bien ricas, pollito y arroz. Pero lo que más nos gustó fue esta sección donde están las costillitas asadas. De este lado tenemos chuletas de cerdo. Buenas noches. Con sus salsitas, sus tortillitas y la carnita asada. Ahorita les voy a mostrar dónde se está asando todo esto. De este lado tenemos crema de vegetales, tenemos varias otras opciones. La verdad está muy bien. A nosotros nos gustó bastante. Y allá afuera está el asador. Vamos a verlo cerquita. Miren, travelers. Aquí es donde se está asando la costillita y la carnita para el buffet del Flamingos. Todo el carboncito bien rico. Gracias, buenas noches. Pues eso es, travelers. Esto es un lado. Y del otro lado hay más meses. La verdad está bastante bien. Estamos sorprendidos con la calidad de los alimentos. Creíamos que iba a haber menos variedad por algunos malos comentarios que vimos en YouTube. Pero no. No, la verdad es que está súper, súper bien. Vamos a lo que sigue. En la alberca del bloque 1 está un grupo en vivo todas las noches. No sabemos exactamente si es todas las noches. Les pongo aquí en texto si alcanzo a preguntar. Pero la verdad está bastante, bastante bien. De este lado, travelers, hay unos 15 años. Entonces va a haber otro tipo de música hasta más tarde. Pero es por los 15 años. Y ahí está el otro restaurante, el Tropical. Travelers, espero que la música de la boda no tape mucho mi voz. Estamos en el restaurante Tropical, que es el otro restaurante de buffet de los dos que hay. En este restaurante tenemos opciones diferentes a las del otro lado. Totalmente diferentes, eh. Por ejemplo, tenemos esta estación de crepas. Con todos sus complementos. Y sus frutitas. Les hacen su crepa y ustedes la arman a como gustan. Vamos del otro lado. Aquí están los panecitos. Estos panecitos que están aquí, nos gustaron mucho. Los demás no los hemos probado. De este lado, tenemos lomo. Este lomo se me hizo muy seco, pero de buen sabor. Y el cirlón, buenísimo el cirlón. Buenísimo, muchas gracias. Igual el pollito estaba buenísimo. Esta salsa, esta salsa de mostaza está increíble, Travelers. De este lado tenemos otro montón de opciones. Pero donde hay mucha gente, estamos aquí metiéndonos. Aquí todo está muy rico. Las papas al gratin. El pollito. Ah, miren, si trajeron carnita asada del otro restaurante. Hay una mariscada también por ahí. El puré nos gustó mucho. De este lado tenemos las ensaladas. El guacamole que no puede faltar, estaba muy rico. Y del otro lado hay más. Y hay una sección muy interesante, Travelers. Que es las pizzas a la leña. Este no lo tiene el del otro lado. Aquí están sus complementos. Y ahí se están haciendo las pizzas. Y por último, los postres. No les voy a mentir, no hemos probado los postres todavía. Travelers, vamos caminando hacia el árbol de Ule. Para que lo vean de noche. Esta es la silla de Cameron para que se tomen la foto. Y este es el árbol. Ahorita en la oscuridad. Travelers, de la entrada y cruzando la pequeña callecita aquí del hotel, se encuentra no solo el estacionamiento, sino el teatro también. Esta noche va a ser un show de rock and roll. Vamos a verlo. El rock de la cárcel. El rock de la cárcel. A un ladito del teatro donde vimos el show, por este caminito de al lado, vamos hacia la discoteca, hacia el antro. Vamos a ver qué tal. Este es el antro. Es el conga. Vamos a ver qué hay. Bueno, ahorita está tranquilo todavía, pero tiene billares y tiene su propio bar. Travelers, ahora vamos a nuestro bloque a ver qué tal se ve de noche. Recuerden, nosotros tenemos que cruzar esta callecita. Ya les había dicho. Me esperé tantito que pasara toda la gente que viene del show de la noche. Vamos a ver qué tal se ve este bloque. Bloque 5. Si se fijan, se ve muy bonito. Les repito, la iluminación es diferente a lo que hemos grabado antes, porque las albercas no están iluminadas, pero sí alrededor. Para la cena, solo alcanzamos a reservar en dos restaurantes, el hab hab y el wok. Vamos a verlos. Travelers, estamos en el wok, que es de especialidad tailandesa. Y llegó primero sopa de pollo, un poquito oscura. Ya le pusimos esta sopa de pollo y ensalada mixta. Miren, Travelers, nos pedimos las costillitas de cerdo y Nasty Goria o algo parecido, que es este arroz con camarones. Esperemos que esté muy rico. De postre, nos pedimos mousse de mango y arroz con leche. Sopita de pollo. En el restaurante japonés. De entrada, nos traen sushi. Está muy rico, Travelers. Ya nos echamos uno y nos acordamos que teníamos que hacer el video. Pero aquí está, está buenísimo. De hecho, es el segundo que nos traen, porque solo te sirven uno como entrada, pero pedimos otro más. Travelers, la dinámica está así. Lo que hacen es, van a traer varios sartenes, como si fueran, me recordo a las espadas brasileñas, pero aquí es con sartenes. Van pasando con el sarten, pasaron con yakimeshi, luego verduras salteadas y van a ir pasando con sartenes con otros platillos. Está interesante y sí, nos va gustando hasta ahorita. Ya nos trajeron carne con vegetales. Si se fijan, están allá sirviéndole a otros comensales. No se alcanza a ver. Quería que mostrarles cómo traen los sartenes. Ah, ya mira ahí. Y ya llegó el udon también. Muy rico se ve esto. Hasta ahora todo ha estado bueno. Vamos a ver estos dos. Miren, aquí había también pastel de café, de vainilla. Nosotros pedimos el de café y otro arroz con leche como el de ayer. A mi esposa le gusta mucho el arroz con leche. Ya vieron varios videos. Y pues vamos a ver qué tal está. La verdad es que a todos nos gustó mucho. No dudo que el póster también nos gustó. Ahora sí, ya vamos de regreso a nuestro bloque. Ya vamos a la habitación a descansar. Y pues ya vieron. Está muy bonito también de noche. Diferente a lo que he grabado. Pero muy bonito. Por lo menos hasta este punto ya vieron lo que más me gustó. Lo que más me llamó la atención. Y ahora sí, travelers. Vamos a entrar por este extremo. Pueden entrar por varios. Mejor dicho, salir hacia la playa por varios extremos. Pero vamos a salir ahorita por este. Y esta es la playa. Esta es la bahía de Banderas. Entonces comparten la misma playa que la mayoría de los hoteles de Nuevo Vallarta y de Vallarta. Por ejemplo, el río Jalisco que ya fuimos. Esta es la misma bahía. ¡Gracias! 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 Travelers, como parte del todo incluido también están las actividades acuáticas no motorizadas. Si se fijan, es aquí en el Altamar Experience de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto incluye los paddles, las tablas para hacer el windsurfing, los chalecos, los kayaks, todo lo que sea no motorizado. Pues recuerden, tienen una hora diaria por cada cosa. Ya si lo que quieren es un jetski como este, ese sí tiene costo extra y lo preguntan aquí mismo. Travelers, resulta que este no es de renta. Este es para sacar a las personas que se pierden en el mar, que se van demasiado lejos. Con este van y los rescatan. No se renta. Tiene un propósito mucho mayor. Travelers, ya se nos acabó este viaje. La verdad estuvo muy padre, estuvo mejor de lo que yo esperaba. Me refiero a que antes de venir tuvimos algunos viajeros, algunos travelers que estuvieron aquí en abril y no les gustó mucho el servicio, la comida, se les hizo que no era lo que esperaban porque vienen cada año. Pero creo que fue porque era una temporada un poquito alta porque este viaje nos tocó muy, muy bien. La verdad estamos muy, muy, muy contentos. Nos vamos a ir muy a gusto. Nos hubiera faltado hasta un día más aquí en el Royal de Cameron. Pero pues bueno, lo bueno es que nos vamos contentos. Vamos a hablar de mis conclusiones. Ahora sí las apunté porque son muchas. Vamos a hablar primero de lo que no nos gustó. Por ejemplo, las reservas de especialidades. No nos gustó que son muy poquitas y a veces tú alcanzas. Tienes que estar a las 8 de la mañana reservando. Si no, no vas a alcanzar. Y cuando no hay tanta ocupación como hoy, bueno, anoche, nada más abrieron dos restaurantes. No hubo muchas opciones. Otra cosa que no nos gustó, travelers, es que no hay plancha en las habitaciones. Entonces, tienes que pedirla en recepción y te la prestan, pero solo por dos horas. Esa parte tampoco, tampoco nos encantó del todo. Sí se nos hizo que le hace falta una plancha ahí, por lo menos para, pues para la ropa de noche, ¿no? Cuando sale uno a las cenas, poder estar planchando todos los días. Lo que hizo mi esposa es, planchó todo lo que pudo y pues ya, ya la hicimos para las dos noches que salimos de especialidad. Otra cosa que no nos gustó, pues ya vieron que las puertas todavía usan llave, igual la caja fuerte. Y pues hay que tener cuidado con ella, más cuando te metes al mar, es un poquito riesgoso perder las llaves. La verdad, sí, tienen que tener más cuidado de lo normal que cuando es con una tarjeta. Además de que la tarjeta, pues es mucho más fácil de reponer que una llave y más barata. Otra cosa importante, pues, podríamos decir que no nos gustó, pero pues sí, sí es importante los brazaletes. Tienen que tener mucho cuidado que estén súper bien ajustados porque si los pierden, tiene un costo de 480 pesos, sean niños o adultos. Entonces tengan mucho cuidado con sus brazaletes. Y ahora sí, vamos con lo que sí nos gustó, que la verdad fue mucho. Fue, como les digo, nos bajaron nuestras expectativas, nuestros clientes, que les fue, pues, no muy bien. Ahora en abril, pero estaba llenísimo en abril. Entonces ha de haber sido por eso. Y a nosotros sí nos gustó. Muy buena comida. La verdad es que la comida todos los días estuvo muy buena. Incluso en el de especialidad que comimos en el wok, que estaba bien, no era nada especial, pero por lo general estaba buena. Cosa chistosa, el arroz, por lo menos en los buffets y también cuando fui al wok, no les queda bien. No sabemos qué pasa ahí, pero en el arroz no son buenos. Siempre está duro, como que, no sé, no lo cocieron bien. Pero el resto de la comida, la verdad que muy pocas cosas no nos gustaron. Se nos hizo bien, adecuado al nivel y al precio. Las bebidas. Si bien las bebidas de la casa no son de buena calidad, es la realidad, tienen otros licores ahí. Los tienen un poquito más escondiditos, pero están dentro de todo incluido. Entonces, si tú vas y te asomas al bar y dices, quiero mi bebida con ese licor, te la van a dar con ese licor que es de mejor calidad que el que tienen a mano el licor de la casa. Otra cosa que nos encantó es que hay un montón de bares. Por bares no les va a faltar. Tienen muchísimos. O sea, ¿cuántos alcanzo a contar aquí? Uno, dos, tres, más los de cada bloque, cuatro, cinco, más el del lobby, seis, y creo que había otro más siete. Al menos son seis. Entonces, hay bares para todos. La verdad, se nos hizo eso muy padre. Donde quiera, te parabas y había cerquita un bar. Eso nos gustó. Otra cosa que sí nos gustó es los de especialidad. Cuando están abiertos todos, pues estamos hablando de que son cinco de especialidad y hay dos de buffet y dos de los de especialidad se vuelven snack cuando hay mucha ocupación. Por ejemplo, hoy ya no lo van a abrir como snack ni como desayuno porque la ocupación ya es más baja. Pero lo que fue el fin de semana sí estuvieron abiertos como snack y como desayuno y estaban muy bien. Y por último, otra cosa que nos gustó fue la limpieza, Traveller. Todos los días en la mañana los vimos limpiando, aspirando las albercas y por la noche lavando los pisos de todo el hotel. Tienen sus hidrolavadoras, bueno, sus mangueras y estaban lavando todo y en la mañana aspirándolo. Nunca vimos albercas sucias. De hecho, nos tocó ver albercas más sucias y que pues no tenían tan buen mantenimiento en otro hotel por aquí de la Riviera Maya que ya visitamos y está ahí en el canal. No nos gustó para nada la limpieza de ese hotel. Aquí sí, la verdad es que limpian bastante bien y la verdad nos sentimos a gusto de meternos a las albercas. Traveller se me andaba olvidando. Otra cosa que nos gustó mucho es que tienen cerveza modelo. Es modelo especial, clara y negra modelo. Es la que sirven de barril y está muy buena. Ojalá en hoteles de más alta categoría dieran negra modelo que a nosotros nos encanta. Tanto a mi esposa como a mí nos gusta mucho. Y pues eso fue todo, Traveller. La verdad que sí, estamos muy contentos. Nos gustó haber venido. Sí volveríamos al de Cameron Complex. Está muy, muy grande. Si vienes en un grupo grande es... Yo creo que es el hotel perfecto porque aquí hay mucho a dónde moverte. No se llena nada. Muchas albercas. La verdad sí lo recomendamos y ojalá se animen a venir a conocerlo si vale la pena. Pues muchas gracias Traveller. Ojalá se suscriban a nuestro canal. Nos den un like. Nos compartan. Nos gustaría mucho saber sus comentarios si ya vinieron a este hotel. Si les fue bien. Si les fue mal. Si les fue mal. Díganos en qué fechas para saber más o menos cuándo es cuando pues está más lleno o algo así que el servicio no sea tan bueno. Nos dicen que este hotel casi siempre está está al 80% de capacidad. Qué bueno por ellos la verdad. Y pues bueno nos vemos en la que sigue.